Un vehículo Toyota Yaris conducido por Jesús Ramos Herrera chocó frontalmente contra un poste de alumbrado público que se encontraba ubicado en el pasaje Libertad. Producto del impacto resultó herida una vendedora ambulante que se encontraba muy cerca del accidente, quien fue identificada con Margarita Mendoza García y fue auxiliada por miembros de la Policía Nacional y Serenazgo, quienes lo trasladaron de inmediato al hospital regional. Según el conductor del vehículo, el accidente fue causado por fallas mecánicas, por lo cual la Policía Nacional viene investigando el caso para determinar cuáles son las verdaderas causas del accidente, que por poco acaba con la vida de una humilde mujer. Asimismo, el conductor resultó con una herida cortante a la altura de la ceja derecha, por lo que también fue conducido al nosocomio local. Finalmente, el vehículo inservible fue trasladado hacia la dependencia policial para las investigaciones correspondientes. Desde Cajamarca, para TV Noticias, informó Edwin Zambrano.